Un producto para este verano que tenemos aquí en Mastex es la mixta de mujer invierno premium de etiqueta color varía. En esta paca vas a encontrar en varias tallas, van a venir aproximadamente 135 piezas y como puedes ver vas a encontrar un poco de todo, algo de sacos, sudaderas, playeras. Recuerda que es calidad premium y puedes encontrar un 5% con detalle. Si tienes alguna pregunta no olvides mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp al más 1-915-955-1468. Y si te interesa esta mercancía la encuentras aquí en Mastex donde tú ganas más.